Vamos a hacer una predicción de lo que queda de temporada. ¡Empezamos! Boch y como buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a ver qué es lo que queda de liga, cuántas jornadas quedan, qué partidos le quedan a cada equipo. Vamos a ir separando entre zona Champions, zona Europa League, zona Conference y zona de descenso. Aunque creo que el descenso es casi casi lo más claro de todo, salvo por un equipo, ahora veremos. Y vamos a ver lo que queda y luego para finalizar haremos lo mismo pero en Champions. Así que vamos a empezar por la liga, no me voy a liar mucho porque aquí no quiero que este vídeo quede muy largo y hay que analizar bastantes cosas. Algunos os sonará esta calculadora porque la utilizamos hace no mucho en un vídeo en el cual estuvimos hablando de qué le quedaba al Madrid para ganar la liga, o no me acuerdo cómo titulé ese vídeo, pero en ese vídeo ya hice un poco lo que le quedaba al Madrid, Barça, Girona, Atlético. Entonces, no me voy a meter mucho en este tema, simplemente vamos a ver los partidos por encima y ya porque si queréis ver lo que opino de lo de arriba, lo que debería de pasar para que el Madrid gane la liga o no la gane, etcétera, lo tenéis en un vídeo, voy a intentar dejarlo aquí arriba en una tarjetita, por aquí justo encima mío estará apareciendo, ¿vale? Si no me acuerdo, pues bueno, lo buscáis, es de hace poco, es de hace dos jornadas o así, así que tampoco es de hace mucho, pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente en la zona de Champions, ¿vale? Mallorca-Madrid, en principio el Mallorca llegará cansado de la final de... Bueno, cansado de una semana después de la final de Copa, aunque es un partido complicado, yo creo que Madrid podría llegar a ganar ese partido. Primero, el Cádiz y el Barça, hombre, a ver, el Barça llega con bajas de Wandowski, Cancelo y no sé si alguna más por el tema del Madrid, pero es verdad que el Cádiz está mal, aunque, aunque, fijaos, se está jugando el descenso, aquí podemos hablar un poco de descenso y ascenso, entonces, no sé yo si el Barça va a ganar fácil, ¿eh? Yo lo veo complicado, pero voy a poner una victoria para el Barça también, en lo del 0-1 y tal, no os rayéis porque voy a poner 0-1 para todos los resultados, solamente voy a elegir quién gana y quién pierde, ¿vale? Luego, tema de Girona, por ejemplo, con la Leti, mira, se enfrentan entre ellos, vamos a poner que gana la Leti, yo creo que le gana la Leti en casa al Girona, ¿vale? Seguimos la siguiente, bueno, calculamos aquí y nos sale, pues eso, una ventaja de 8 puntos, el Girona se va quedando cada vez más, el Leti recupera porque se va a estar jugando contra el Athletic, luego hacemos los resultados del Athletic, no os preocupéis, seguimos siguiente jornada en la cual el Madrid se enfrenta al Barça, ya sabéis lo que opino yo de ese partido, creo que va a marcar la Liga y creo que el Madrid podría llegar a ganar, pero vamos a poner un empate, venga, un empatito a uno mismamente. Luego, el Athletic con Madrid con Alavés, creo yo que ganará el, bueno, fuera de casa el Athletic con Alavés, voy a poner que gana también, vamos a poner que gana el Athletic a Alavés fuera de casa y por último Girona con el Cádiz, que gana Girona también, el Cádiz es que lo tiene complicado por las salidas esas, o sea, por los partidos estos, porque es que son justo los vitales, ¿no? Luego por aquí Real Madrid, Real Sociedad, aquí yo creo que el Madrid se va a dejar, bueno, la Real no está muy bien últimamente, y se va a estar jugando con el Valencia esa posición como siga así, pero el Madrid le suele costar bastante en ese campo, entonces voy a poner, voy a poner un empatito, no, voy a poner que gana la Real, venga, ¿por qué no? Voy a poner que gana la Real ese partido, el Madrid ahí estará igual pensando en, bueno, justo este partido es después de la Champions con el City, si pasa al Madrid igual, está pensando en semis en ese día, y la Real no tiene nada por el camino, el Atlético-Madrid con el Athletic, vamos a poner un empatito ahí, el Athletic está bastante bien y se va a jugar con ellos el entrar en Champions, y el Barça yo creo que al Valencia, aunque esté bien en casa, yo creo que le ganaría, y por último Girona con las palmas. Oye, me han dicho que el 32% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito, así que ya sabes, suscríbete, es gratis, y ya de paso, dale un like a este vídeo, activa la campanita, seguimos con el vídeo. Empatito, vamos a poner un empatito ahí con el Girona. Seguimos, seguimos calculando y vamos a por la siguiente jornada, no os preocupéis porque luego vamos con el descenso, aunque algunos ya los estamos tocando, pero no os preocupéis, ¿vale? Ahora vamos por último a eso. Girona-Barça. El Girona se va a estar jugando a entrar en Champions, ¿o no? Aunque lo tiene fácil, entre comillas, si no la lía mucho. Yo creo que aquí gana el Barça. Yo creo que aquí, sinceramente, va a ganar el FC Barcelona, aunque en la ida le gano el Girona, pero creo que para aquí ya el Girona ya habrá pegado un pequeño bajoncillo, y sinceramente creo que el Barça puede ganar ese partido. El Madrid al Cádiz le gana en casa, entre comillas, fácil, y el Mallorca con el Atleti gana el Atleti también, venga, vamos. Igual me estoy pasando mucho con los resultados del Atleti y el Barça favorablemente, pero es lo que creo a priori, ¿vale? Vamos a seguir porque quedan ya solo cuatro jornadas para el final. La Liga se está compactando, ahí con ese empate en el Clásico y tal, pero bueno. Atlético-Madrid-Celta gana el Atleti al Celta en casa. El Barça con la Real Sociedad. Yo no sé cómo llegará la Real. Yo creo que en esa jornada se va a estar jugando el puesto de Europa League con el Valencia, pero bueno. Vamos a poner un empate. Vamos a poner un empate aquí con la Real Sociedad y el Barça. Granada-Real Madrid, un Granada que ya estará descendido para esa época. Yo creo que el Madrid le debería de ganar fuera de casa, aunque pueda ser del último que nos queda así complicado. Y el Girona con el Alavés, que se me iba. El Girona con el Alavés, yo creo que gana el Girona. Venga, ponemos por aquí un 0-1 para el Girona. Seguimos por aquí con un Atlético-Madrid-Getafe. Cuidado ese partido, yo veo un empate. No veo al Atleti ganándole en casa al Getafe. El Girona con el Villarreal veo otro empate también, que el Villarreal últimamente está bastante, bastante mejor que como empezó la Liga. El Madrid con el Alavés en casa debería de ganarle. Y el Barça con un Almería ya descendido también debería de ganarle sin más complicación alguna. Entonces, calculando esto, el Madrid en esta jornada se convertiría... Bueno, ¿no? ¿La de antes? La de antes ganó. Sí, igual la de antes ya. Saca 7 puntos. Vale, no, no, no. Bueno, en esta jornada el Real Madrid se convertiría campeón de Liga si se cumple esta predicción que la he hecho a la baja. Porque sinceramente, cuando he puesto el Madrid, este partido yo creo que el Madrid lo gana. Este partido yo creo que también lo ganaría. El Clásico con el Barça. Pero bueno, he puesto un empate. Aquí con la Real ha pegado un bajón y yo creo que el Madrid por lo menos un empate podría sacar. Igual no ganar, pero sí un empate. Al Cádiz sí le gana, aquí no hay duda. Granada yo creo que también. También a la vez en casa debería y más en la antepenúltima jornada. Así que yo creo que he hecho un este. A ver, si el Madrid pierde esta Liga es un fracaso. Porque no puedes perder esta Liga con los partidos que te quedan y con los que le queda el Barça también. Porque el Barça también tiene partidos complicados que también he puesto que ganaba. Porque aquí, por ejemplo, al Cádiz llega con muchas bajas y el Cádiz se está jugando no descende la segunda. Entonces yo creo que cuidado con ese partido que no lo veo tan claro para el Barça. Aquí con el Madrid creo que pierden. Con el Valencia sí que sí veo ganando porque el Valencia fuera de casa le cuesta algo más. Por aquí con el Girona le he puesto que ganan al Girona que también se las verán crudas. Pero bueno, aquí sí que es verdad que le he puesto un empate con la Real. Igual aquí debería ponerle el empate y aquí la victoria. Pero bueno, más o menos se queda en lo mismo. Y aquí, bueno, al Almería le he puesto que ganaba. Aún así, es que ya digo, es que es muy difícil que al Madrid se les escape esta Liga a no ser que pierda el Clásico. Por eso digo que el Clásico para mí va a marcar quién gana esta Liga, sinceramente. Aunque si gana el Barça no será tan claro, pero bueno. Y llegamos a las dos últimas jornadas que las voy a hacer un poco así para ver zona de Champions y zona de descenso. El Alistia, los Asuna en casa le gana fácil, entre comillas. El Barça al rayo, aunque se esté jugando el descenso en esa jornada. A ver, todo dependerá si el Barça ya es campeón. O sea, perdón, si el Barça es campeón. Si el Barça ya no se juega nada o no. Pero yo creo que aún así, sabiendo que son los dos últimos partidos de Xavi, el penúltimo partido de Xavi, yo creo que harán todo lo posible por ganar ese partido. Aquí con el Madrid campeón, con el Villarreal, veo que el Madrid es capaz de perder. Sinceramente veo que el Madrid es capaz de perder aquí. Repito, sabiendo que tenga la Liga ya ganada matemáticamente. Si no, no me atrevería a decirlo. El Valencia al Girona, yo creo que cuidado porque el Valencia le gana al Girona. Está muy fuerte el Valencia este año y más en casa. Y nos iríamos ya a la última jornada, en la cual, por aquí, Girona-Granada. Yo creo que el Girona le gana a Granada, sinceramente, en casa, para despedir la Liga. Una muy buena temporada de los de Michel. El Sevilla con el Barça ve un empatito ahí en la última jornada del Sánchez-Pijuán. Que el Sevilla, bueno, el Sevilla no se estará jugando nada. Pero el Barça tampoco, igual la honra del último partido de Xavi. El Madrid con el Betis en casa para finalizar la Liga también, yo creo que ganaría. Y la Real Sociedad-Aleti vamos a poner un empatito ahí en la última jornada. Entonces, para mí se quedaría un poco así la parte de arriba de la tabla. Con Real Madrid primero, Barça segundo, Girona tercero. Atlético-Madrid empatado a puntos con el Girona finalmente. Pero esperar porque, claro, quedan los del Athletic Club que no los hemos puesto los resultados. Para ver quién se mete en Champions, quién Europa League, con la Real Sociedad. Ahora vamos con la Europa League. Athletic Club-Villarreal. Y más después de la final de Copa una semana después. Empate. Vamos a poner un empatito. Real Sociedad-Almería gana la Real Sociedad en casa a la Almería. Vamos a ir calculando también los del Valencia para ver Europa League, Conference y tal. Valencia, Valencia aquí. Con Osasuna. Yo creo que gana también. Yo creo que gana el Valencia. Y por último vamos a coger al... Es que el Betis y el Villarreal están igualados ahí a puntos. Valencia les pone una diferencia. Ya que estamos ponemos también. Venga. Betis-Celta. Vamos a poner esto así. Y por último el... ¿Cuál me quedaba? Perdón. El Villarreal, el Villarreal. El Villarreal dónde está. Ah, vale. Aquí ya lo he hecho. Vale. Calculamos. Seguimos. Siguiente jornada. El Athletic irá nada en casa. El Athletic gana. Yo creo que más o menos fácil. Voy a ir haciendo ya todos los del descenso. Y luego vemos cómo va quedando la tabla. ¿Vale? Bueno, el Rayo que se estará jugando... Es que esto es complicadísimo, ¿eh? Hacer estas jornadas son complicadas. Pero bueno. Se va a ir el vídeo muy largo. Pero es lo que hay. Yo creo que el Rayo contra el Getafe en casa... Yo creo que gana el Rayo al Getafe en casa. Las Palmas Sevilla son dos equipos que no se van a estar jugando nada. Así que no los vamos a tocar. Granada a la vez lo mismo. Porque Granada estará descendido y el a la vez no. Veo muy, 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 muy complicado que Granada se salve. Y el Almería también. Así que no los vamos a tocar. Creo que son dos equipos que están virtualmente descendidos. No matemáticamente, pero sí virtualmente. Seguimos por aquí. Celta a las Palmas. Uf. Empate. Empate entre los dos equipos. Rayo-Sasuna. Yo creo que el Rayo es capaz de ganar a los Asuna en casa. Valencia-Betis. Uf. Empate. Entre ambos. Getafe-Real Sociedad. Empate. Parece que estoy haciendo la quiniela. Algunos se me copiarán en la quiniela, ya verás. Y esto lo estoy haciendo rápido, sin pensar tampoco mucho, porque no quiero que el vídeo se me vaya a 20 minutos. Pero bueno. El Almería-Villarreal gana Almería. O sea, perdón, gana el Villarreal, perdón. Y aquí el Sevilla-Mallorca son dos equipos que no se están jugando nada. Así que... Nada. Lo dejamos tal que así. Seguimos con esta jornada, en la cual el alabés recibe al Celta. En la cual veo una victoria del... No, perdón. Sí, una victoria del alabés. El Cádiz con el Mallorca. Empate. Villarreal-Rayo creo que gana el Villarreal. El Villarreal está intratable últimamente. Aquí el derbi andaluz. Veo tablas ahora mismo en ese partido. Seguimos por aquí con el Betis recibiendo a los Asuna, en la cual también veo un empate. Celta pierde con el Villarreal. Athletic gana a la Getafe. Aquí esto nada. Valencia gana a la alabés en casa. Y el Rayo le gana a la Almería en casa. Bueno, que cuidado. No sé por qué. Nada, nada, nada. Le gana, le gana, le gana. Y por último, la Sociedad que gana aquí a las Palmas. Vale, seguimos. Ya verás, alguno se me va a echar encima por resultados. Pero bueno, esto es lo que hay. Así son los vídeos estos. Atlético y Osasuna gana a la Atlético y a los Asuna. El Betis le gana a la Almería. El Cádiz empata con el Getafe. El Valencia le gana al Rayo. El Villarreal le gana al Sevilla. Y estos dos últimos no hace falta porque no se juegan nada. Llegamos a las tres últimas jornadas. Vamos a ver cómo está esto por aquí abajo. Bueno, el Cádiz sigue jugándosela con el Celta. Con el Mallorca no estamos tocando los resultados. Que por eso está tan abajo. Pero el Mallorca debería de salir. Va a ser, yo creo, entre Cádiz y Celta. Quizá el Rayo también. Quizá el Rayo también. Aunque aquí se me está yendo muy arriba el Rayo. Y se está quedando por aquí el Celta y Cádiz. Pero bueno, yo creo que se la va a jugar entre el Cádiz y el Celta. Sinceramente. La zona de Champions no la vemos porque ya está tocada. El Athletic no tiene opciones de llegar al Atlético de Madrid. Así que la zona de la Europa League estaría ya casi tan bien. Se queda entre Real Sociedad Valencia y cuidado Villarreal. Porque el Betis está un pelín lejos. Así que vamos a ver cómo queda la Europa League. Y el descenso en estas jornadas que faltan. Vamos allá con el Celta Athletic. En el cual creo que empatan. Celta y Athletic Club de Bilbao. Sevilla-Cádiz. Ganar Sevilla. Al Cádiz. El Rayo empata con el Granada. Y la Real Sociedad Valencia. Gana la Real Sociedad. Gana la Real Sociedad en casa jugándoselo todo. El Betis gana las palmas. No, empata con las palmas. Que bueno, ya estará Isco. Ya estará Isco. Ya estará Isco para esa jornada. Vamos con la penúltima. El Atlético le gana al Sevilla en casa. La Real empata con el Betis fuera. El Cádiz le gana las palmas. El Celta le gana Granada. Y llegamos a la última jornada. Con todo por jugarse. Entre Cádiz y Celta no sé cómo está. Algo la verás ahora mismo. El Mallorca está tan abajo porque obviamente no le he puesto resultados. Pero el Mallorca debería ir sobrado. Por arriba el Atleti se queda lejos del Atlético de Madrid. Pero la Real Sociedad tampoco. No se la ha jugado con el Valencia. Se quedaría así. Vamos a ver la última jornada entre Valencia y Betis. A ver quién se lleva la... Ah, mira. El Betis ya está puesto. El Celta con el Valencia. Y al Valencia jugándose la Conference League con el Betis. Y el Celta jugándose no descender con el Cádiz. Cuidado, ¿eh? A ese partido. Vamos a poner un empatito aquí. No me voy a liar tampoco. Y los otros que se la están jugando... El Cádiz. El Cádiz con el Almería. Hombre, yo creo que el Cádiz yendo a Almería con un equipo descendido. Y jugándose todo. Yo creo que podría llegar a ganar. Pero aún así, chicos. El equipo descendido... Bueno, el Mallorca al pobre le estamos dejando aquí como una mierda. Así que vamos a ponerle para aquí un par de victorias y tal. En partidos que vea fáciles de ganar. Como este, por ejemplo, también. Vamos a ir poniéndolo por aquí victorias rápidamente al Mallorca. Porque se nos ha quedado tan abajo que la gente de Mallorca ahora mismo me está matando. Me está matando en comentarios y no acabo el vídeo. Pero es que es así. Entonces, vamos. Ahora ya estará por aquí mejor. Calculamos, ¿no? Sí, ya está. Fíjate, el Mallorca con tres victorias. Fijaos dónde se ha ido el Mallorca, ¿eh? Vale, esto quedaría tal que así según mi predicción de lo que queda de temporada. El Madrid ganaría la Liga con el Barça segundo. Girona tercero. Ha leído Madrid cuarto igualado a puntos con el Girona. Atleta y Club de Bilbao quinto. Real Sociedad sexta. Valencia séptimo. Betis octavo. El Villarreal no le ha dado tiempo a recuperar, aunque estará a punto de meterse con el Valencia. Estos resultados obviamente no son exactos. Si nos ponemos a analizar cada partido dependiendo de lesiones y tal, variarían los resultados. Lo he hecho muy por encima, vaya. Y el descenso, Granada y Almería, que ya sabíamos cómo estaban. Esto no descubrimos nada a nadie. Pero se quedaría con el Cádiz con 33. Celta un punto más. Y bueno, a la vez en el Sevilla sí que es cierto que algunos partidos no los he hecho. Entonces tampoco podemos valorar esto. Pero la lucha que es entre Celta, Cádiz y Rayo, que es ahora mismo el Rayo sería tan arriba. El Cádiz y el Celta no serían tan arriba. Entonces me hace ver que Celta y Cádiz serían los que se van a jugar el puesto de descenso. Y que sería finalmente el Cádiz el que acabe descendiendo. Esta sería más o menos la tabla de la Liga. Y ya para acabar, rápidamente, la Champions, que es lo que queda también así importante para Real Madrid, Barça, Leti, etc. Hago así porque tengo aquí un mosquito que acabo de matar. Ole ahí. Rápidamente, a ver. Obviamente el camino del Barça y del Leti es muy fácil. Podríamos decir que uno de los dos equipos españoles debería de llegar a la final de la Champions. Y tienen muchas papeletas para llegar los dos. Y por parte del Madrid lo tiene bastante complicado. Porque ya no es solo eliminar al City, que es complicado. Pero no lo puedes llegar a hacer. Sino que luego te viene un Arsenal. O un Bayern. El Bayern este año no está bien, pero el Arsenal es un mini-City. Y juega muy bien al fútbol. Entonces veo sinceramente muy complicado que esta Champions se la lleve algún equipo español. Porque dirás, bueno Diego, pero si has dicho que el Atleti y el Barça tienen fácil llegar a la final. Si gana a la final es un partido. Sí, pero le espera la final. El City, el Madrid o el Arsenal. Porque si pasa al Bayern, yo creo que el Madrid y el City se cargarían al Bayern, sinceramente. Entonces, ya con el Arsenal, dependiendo de quién pase Madrid o City ya vería diferencias. Pero bueno, al que pase de Barça al Eti, si llegan a la final alguno de los dos. Que igual les eliminan a los dos, no lo sé. Pero bueno, tenéis un vídeo de predicción de la Champions en el canal por si lo queréis ir a ver. A lo que voy, si pasan alguno de estos dos equipos españoles a la final, el equipo que le espera a la final es bastante potente, sinceramente. Entonces veo bastante complicada la victoria de algún equipo español este año en Champions. Aunque sí que creo que la presencia en la final de algún equipo español es posible. Es muy posible, digamos. Porque de hecho la semifinal podría ser dos equipos españoles. Si se le ocurran los dos y no hacen el tonto, podría ser una semifinal Barça-Atletico. Entonces, sabiendo eso, pues oye. La presencia en la final de un equipo español estaría asegurada en ese momento. Pero hay que jugar los cuartos. El Barça para mí no es favorito. El Atleti sí. Pero esto ya sabéis que es fútbol y no depende de favoritos. En fin, chicos. Dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así, un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comenten qué os ha parecido. Ativa la campanita para los avisos en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!